No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo digo, las tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Y, risita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme las chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! Había subido la marea y encontré una paella. ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometría entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! sepa ahora con los dos sacos de ruta. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que trae un país. Estuve yo con el manchado, con el manchado y con la panilla. El cocinero. No vean, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estaba llorando. Me cobró el tío la panilla. Me cobró a quinientos veces la panilla. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paella, ¿sabes? Algo peor está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. ¡Ah! 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 ¡Enga no traba de mala cocina! ¡Me aburrí sin la cocina! ¡Ah! 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 ¡Gracias!